10 puntos que tenés que conocer del exchange BitGet antes de usarlo, vamos a explicar todo en detalle, al menos los puntos principales que en mi opinión vale la pena tener en cuenta antes de empezar a utilizarlo, como hicimos con otros exchanges en el pasado, BitGet no es un exchange muy conocido en Latinoamérica, pero si vamos a CoinMarketCap, vamos a la parte de exchange, filtramos por exchange que focalizan en el mundo de los derivados, vemos que BitGet está en el puesto número 4, ni más ni menos a nivel mundial, es un peso pesado a nivel mundial, está por ahí abajo de Bybit, de OKEX y de Binance, todos pesos mundiales, y ahora se está expandiendo a Latinoamérica, con lo cual van a empezar a escuchar más sobre BitGet, porque es importante siempre tratar de operar con algún exchange de los grandes, porque la probabilidad de falla, acuérdense que un exchange es una empresa, y una empresa cuanto más grande es, tiene menos probabilidades de fundir o desaparecer, pero acuérdense que estos videos no son ni una recomendación ni una asesoría, cada uno tiene que hacer su propio análisis, y tomar sus propias decisiones, acuérdense que cada vez que operamos con criptomonedas, con exchange, hay muchos riesgos implicados, entonces, que tenga mucho volumen, es importante, porque si nosotros operamos en la parte de futuros, necesitamos que las operaciones se ejecuten al toque, rápido, sin demoras, para no perder los movimientos del mercado, entonces es muy importante eso también, vamos a hablar del tema de las comisiones y demás, Copy Trading, ofrece la posibilidad de copiar a otros traders, esto es interesante, es una herramienta, obviamente, de alto riesgo, cada uno tiene que elegir a qué trader copiar, que eso es lo más difícil, si les interesa, voy a hacer un video específico sobre el mundo del Copy Trading, porque da para un video completo, cómo elegir un trader, cómo filtrar, si es riesgoso, si no es riesgoso, si saben gestionar el riesgo, no importa tanto el numerito de cuánto ganó, no se dejen llevar solamente por este número, porque quizá la pegó en un trade, estaba recontra apalancado, y está ahí arriba, pero si en la próxima le va mal, con mucho apalancamiento, se puede quemar la cuenta, y si él la quema, vos también la vas a quemar, así que mucho cuidado con el Copy Trading, es una herramienta de alto riesgo, pero a muchos les interesa, así que si te interesa, comenta abajo en los comentarios, y si hay interés a algún video específico sobre Copy Trading, pero, le dicen llanamente, vos podés beneficiarte de las ganancias que tiene otro trader, de manera pasiva, también de las pérdidas, sin tener que tener conocimientos, y tener que dedicarle tiempo, obviamente. Punto número 3, no pide KIC para algunas funcionalidades, esto es algo interesante para muchos que están migrando de Binance, así que ténganlo en cuenta, para algunas cosas sí te lo van a pedir, para otras cosas no. ¿Qué es el KIC para el que no sabe? Es Know Your Customer, es una sigla en inglés, que es básicamente la verificación de identidad, muchos no quieren verificar la identidad en los exchanges al momento de usarlo, cada uno tendrá sus razones, por eso lo aclaro. Punto número 4, tiene un Launchpad, hablamos de Launchpad de otros exchanges en el pasado, ¿Qué es Launchpad? Es una herramienta que tienen los exchanges grandes para lanzar proyectos nuevos, a mucha gente le interesa participar en estos Launchpad, es como comprar criptomonedas antes de que sean listadas en un exchange, lo que suele pasar en la mayoría de los Launchpad, es que el precio se catapulta violentamente hacia arriba, después se cae violentamente hacia abajo, pero dependiendo del proyecto, eso va a repuntar o no, muchos lo hacen de manera especulativa, y otros lo hacen más mirando los fundamentos de un proyecto, y comprándolo de manera temprana, por eso esto es algo interesante, acá hay algunos Launchpad que fueron sucediendo en el pasado, acá los tienen todos listados, se puede uno meter y ver de qué se trata y demás, y acá en esta parte también puede uno participar. Comisiones, este es un punto importante, cuando vamos acá con MarketCap nos dice que las comisiones Maker nos cobran 0.02, al igual que Binance, que OKEX, que los grandes, o sea, muy muy poquito. ¿Qué es una orden Maker? Es cuando usamos precio límite, cuando nosotros damos una orden pero a un precio determinado, si usamos precio de mercado, la comisión que nos va a tomar es la orden Taker, comisión Taker, con lo cual la comisión de BitGet no es la más baja, es un poquito más alta que la de Binance, un poquito más alta que la de OKEX, un poquito más baja que Bybit, que está bastante fuerte en Latinoamérica, con lo cual es un punto a considerar, igual las comisiones son muy bajas en comparación a los exchanges locales o los exchanges más de Latinoamérica, no tanto globales. Si deciden crearse una cuenta, pueden usar el link que les voy a ver con la descripción, de esa manera van a reducir estas comisiones, van a estar ayudando al canal y van a tener distintos bonos de bienvenida por crearse una cuenta usando el link de Trading for Everyone. Incorporó hace poquito un P2P, esto es vital, más que nada para países latinoamericanos, donde está todo bloqueado y donde no se puede hacer transferencias, no se puede pagar con tarjetas de crédito y demás, como es el caso de Argentina, con lo cual que se desarrolla este P2P va a ser muy útil, hoy en día está bastante verde, fíjense que si uno entra a lo que es el comercio P2P, solamente tenemos una orden para comprar USDT y si filtramos acá Bitcoin no hay ninguna orden y si vamos a la parte de vender hay algunas órdenes ahí y acá te dice el método de pago con el cual podés comprar. Es un P2P que está recién arrancando, esto está muy fresco, yo pienso que en el futuro esto va a ganar tracción, si hay más cantidad de órdenes lo que se genera es que hay mejor competencia de precios y mejores precios al querer comprar, entonces al tener un P2P no haría falta pasar por otro exchange grande como puede ser Binance antes de mandar las criptos a BitGet. Si son de un país desarrollado también se puede comprar con tarjeta y también se puede obviamente depositar las criptos que tengas en otro exchange, vas a tu cuenta billetera y depositas la cripto que tengas usando las redes que correspondan. Así que si te interesa que hagamos foco sobre alguno de estos dos puntos que voy mencionando, dejámelo en un comentario así veo para dónde focalizo en el próximo video. Octava razón, ¿cuántas criptomonedas tiene disponible? Bueno eso lo podemos ver también acá en ComMarketCap, donde acá dice el número de mercados, van para abajo y ven que BitGet tiene 74 criptomonedas disponibles. Si lo comparamos con otro peso bastante grande en Latinoamérica que es BinX que está metiéndose fuerte o FTX es bastante más grande, pero si lo comparamos contra otras alternativas que fuimos analizando en el canal como Binance, como Bybit, tiene menor cantidad de criptomonedas. La realidad es que yo opero con pocas criptomonedas, no estoy buscando las criptomonedas chiquititas, con lo cual que tenga las principales ya no alcanza, pero cada uno esto lo tiene que analizar si le sirve o no le sirve. Analizamos por ejemplo KuCoin, Femex y otros exchanges en el pasado. Acá podés ver la cantidad de criptomonedas disponible y si querés buscar qué cripto está, podés ir acá a los mercados y fijarte cuál está disponible y cuál no. Noveno punto, que esto me pareció muy diferenciador con el resto. ¿Y cuál es? Que te da muy fácil una demo, una cuenta demo. ¿Y para qué sirve una cuenta demo? Para practicar, para probar tu sistema de trading, para probar tu estrategia, para probar la plataforma tal cual como es en la vida real, pero en demo, sin poner un dólar, sin poner a riesgo tu dinero. Esto es muy útil. Otros exchanges no te lo ofrecen y otros tenés que hacer un montón de pasos para habilitar la demo, con lo cual me parece un garrón. Me parece excelente que tenga una demo disponible del primer momento para practicar tanto en futuros de USDT como en futuros de monedas. Acuérdense que si operan con futuros, con apalancamiento, no operen con mucho apalancamiento. Yo no operaría nunca más que un X5. Sé que a ustedes les gusta el apalancamiento, les gusta la palanca, pero tengan mucho cuidado. Cuanto más apalancamiento usan, más riesgo de quemar la cuenta en un solo trade tienen. Cuidado con eso. Pero que tengan una demo para practicar todo y ver cómo es el libro de órdenes, cómo meter las órdenes, cómo acá, ¿se acuerdan lo que les mencioné de precio límite y precio mercado? A esto ha sido referencia. Cuando vos seleccionas precio límite, te cobra la comisión la más chica, 0.02 en este caso. Ahora, cuando usas precio de mercado, te cobra un poquito más porque te ejecuta el orden al precio que está. Esto es algo medio técnico, pero vale la pena mencionarlo. Y el último punto es que podés operar tanto desde la computadora, desde una aplicación que te la podés descargar, tanto en teléfonos Apple como en sistema operativo Android. Y también está embebido con TradingView, como la mayoría de los exchanges, con lo cual vos podés cambiar acá los timeframes, podés agregarle indicadores. Y es bastante simple de utilizar porque si estás acostumbrado a usar TradingView, como la mayoría de todas las plataformas usan TradingView, es muy fácil adaptar tu sistema o tu forma de operar a este exchange si estás usando otro. Así que son los 10 puntos que yo quería mencionar. Acordate, si te decidís crear una cuenta, vas a tener descuentos en comisiones, vas a estar ayudando al canal y vas a tener distintos bonos de bienvenida. Te lo dejo en la descripción del video y en el comentario fijado. Si te interesa que haga un video específico sobre alguno de los puntos que mencioné, cómo va a meter un Trade, cómo usar el P2P, cómo hacer para depositar, cómo elegir en el CopyTrade, en cualquiera de tus temas que son importantes, el Launchpad, dejálo en los comentarios y hago un video particular de ese tema. Si llegaste hasta acá, no te cuesta nada, acuérdate de suscribirte, superamos los 133.000 suscriptores. Tienes un montón de listas de producción para entretenerte de un montón de plataformas, exchange, vintage, bancos digitales y demás. Y también si te interesa aprender tanto del mundo cripto, de corto, de mediano y de largo plazo, análisis técnico, intradiarias, scalping, análisis fundamental, un montón de cosas, podés visitar la web de Train4Ewan, hay cursos online en vivo y también de manera on demand que podés inscribirte en cualquier momento. Nos vemos en el próximo video. Espero que te haya servido. Comenta qué opinás de este exchange y te preferís quedarte con otro. Si querés que analicemos otro que no analizamos nunca, todo sirve para que sigamos generando contenido. Hasta luego. ¡Gracias!